Con motivo de la conmemoración del 8M, Día Internacional de la Mujer, la Concejalía de Mujer e Igualdad del Campello ha presentado un programa de actividades online polivalente destinado a la mujer, bajo el lema Caminando hacia la Igualdad Real, basado en cuatro pilares esenciales, como son cultura, prevención, empresa y formación. La Concejalía de Mujer e Igualdad ha presentado estas actividades desde el Paseo de Boramar de les Escultures, una senda medioambiental situada junto a las emblemáticas Torre de la Illeta e Illeta dels Bañets, flanqueada por las tres bellas esculturas de mujeres del artista Vicente Ferrero y que la Concejalía ha dado en llamar la Senda de la Igualdad. Y es aquí, rodeados de estas bellas obras de arte del escultor Vicente Ferrero Molina, donde queremos simbolizar el camino que nos queda por recorrer, el camino hacia la igualdad real del Campello. Por este motivo, marcamos la senda con luminarias teñidas de violeta, el color de la igualdad, y deseamos que se convierta en un referente de la lucha hacia la igualdad en nuestro municipio, símbolo de nuestro trabajo, porque Campello es sol, es mar, es playas, es cultura, es tradición, pero sobre todo es un municipio igualitario. La Concejalía ha pintado de violeta las farolas que señalan el camino, el camino hacia la igualdad real. De ellas penden las banderolas con el lema de la campaña que arropan a la niña leyendo, al bañista mirando al mar y al torso, unas emblemáticas obras de arte que la Concejalía quiere poner en valor y que representan a la perfección el mensaje que Merced Pairo quiere transmitir. Aunque todas las actividades organizadas son online, dadas las circunstancias provocadas por la pandemia, ha sido una programación elaborada con el mismo compromiso e ilusión que el año pasado, aunque alejada de los actos multitudinarios conmemorativos, porque para nosotras la principal es la salvaguarda de la salud de las personas. La conmemoración del 8M, aunque sea virtual, es obligada, porque es el día del año donde recordamos que las mujeres a lo largo de la historia han sufrido discriminaciones en todos los ámbitos de la vida. Ahora estamos en el camino de alcanzar la igualdad real, la verdadera igualdad real entre hombres y mujeres. Por este motivo, el lema de nuestra campaña es Caminando hacia la igualdad real. El próximo lunes 8 de marzo se realizará una declaración institucional conmemorativa. La Edil ha explicado que este año no se llamará a la ciudadanía a realizar ninguna clase de concentración por la situación de pandemia en la que nos encontramos. Las inscripciones a las actividades online ya están abiertas hasta el 8 de marzo y se pueden formalizar a través de la web municipal de El Campello, donde se pueden encontrar los enlaces. También se puede hacer a través de los códigos QR impresos en la cartelería que la concejalía ha dispuesto por todo el municipio. A través de la web municipal se podrá hacer un recorrido artístico a partir del 8 de marzo por la exposición Invitadas del Museo Nacional del Prado que ha cedido el catálogo editado con motivo de la muestra. La gran novedad de esta programación y todo un privilegio para mí es poder anunciarles la colaboración del Museo Nacional del Prado con la Concejalía de Mujer e Igualdad de nuestro municipio. Una colaboración que nace de varios meses de interlocuciones con el museo al que he de agradecer toda su predisposición con la intención de acercar a nuestro municipio la exposición Invitadas. Fragmentos sobre mujeres, ideología y artes plásticas en España entre los años 1833 hasta 1931 que tiene como objetivo reflexionar sobre el papel de la mujer y los diferentes roles que desempeñó en el sistema artístico español. Además hay programadas jornadas de prevención de adicciones con el acento puesto en la mujer talleres de igualdad para asociaciones de autoestima habilidades, empresa y educativas dirigidas a alumnos de primaria y secundaria de los centros educativos del municipio.